Durante los acontecimientos finales de Dragon Ball GT, el enemigo final, Omega Shenlong, puso en dificultades a nuestros héroes hasta tal punto que pensaron que el final estaba cerca. Goku intentó de todo para detenerlo, pero desgraciadamente nada de lo que hacía tenía resultado ante un enemigo tan poderoso como este. Por suerte, en el último momento aparecería Vegeta, el cual, gracias a una máquina generadora de rayos bluts, logró transformarse en un Osaru y por ende en el Super Saiyajin 4. Gracias a esto, ambos Saiyajin habían alcanzado la forma máxima del Super Saiyajin y Vegeta tenía el plan de aprovechar esto para conseguir fusionarse y lograr así la fusión más poderosa de todos los tiempos. Gogeta haría su primera y única aparición en el episodio 60 de Dragon Ball GT. Su aparición sería épica y desde entonces los fans jamás han olvidado a este guerrero legendario. La verdad es que su poder es inconmensurable, sin lugar a dudas ha sido la fusión visualmente más impactante, épica y sobresaliente de entre todos los diseños de Dragon Ball. Y es que no sería poco, su diseño sería de lo más impactante. Sus cabellos marcarían un rojizo nunca antes visto en una transformación individual del Super Saiyajin 4, en la que los usuarios poseen un cabello de tonalidad oscura, además claro de sumar los poderes de la fase 4 de Goku y Vegeta más el múltiplo del Super Saiyajin 4, el cual, como sabemos, aumenta 10 veces el poder de la fase 3. Para mí ha sido difícil establecer un poder como tal, ya que queda un nivel exageradamente grande, pero con calma sé que poco a poco conseguiré hacer que esto se explique de la mejor manera posible. Pues bien, ¿cómo funciona la fusión metamor? Esta combina los poderes de ambos usuarios, eso pues es bastante obvio. Ya se ha visto muchísimo en internet sobre si los poderes se multiplican o se suman, o si se suman y luego se multiplican por 2, por 5, o 10, o incluso mil veces. Bueno, en el video anterior de Gojita, de la película Fusión Renacida, te dejo la explicación como tal y más extendida. Aún así, te lo dejo por aquí para que puedas pasar a verlo. Sea como sea, la danza toma el potencial de cada usuario, es decir, en este caso, en lugar de sumar al pequeño Goku y al Vegeta en base, se suma el potencial de sus máximas transformaciones. Es decir, si en este caso Goku y Vegeta se fusionaron estando en Super Saiyajin 4, debido a que no pueden hacerlo en otras formas, porque Goku es pequeño, pero en el caso del renacer de la fusión, Goku y Vegeta se fusionaron en base. Esto porque sus anatomías se lo permitían, y así para combatir al ogro demonio del otro mundo. Aquí, sus poderes tomaban en cuenta la combinación del Super Saiyajin, fase 3 de Goku y la fase 2 de Vegeta. Por ende, en este caso, ya han de saber la respuesta. Goku y Vegeta en fase 4 se unieron, y si ya vieron los poderes de ambos en sus respectivos videos, sabrán que Goku Super Saiyajin 4 Full Power poseía más fuerza que Vegeta. Pero, Goku tuvo que equilibrarse al Príncipe Saiyajin, por lo que a partir de estos momentos, ambos pasarían a tener el mismo poder. Pero, sumándolos y dando como resultado un poder de 16 billones de unidades en un Gojita base. Aunque claro, este es simbólico porque no se vio, ya que pasaron a estar en fase Super Saiyajin 4 de inmediato. Si seguimos la cadena de múltiplos, Gogeta, Super Saiyajin, tenía 800 billones de unidades. Por ende, en el Super Saiyajin más fuerte tendría 1600. Y sí, como sé que todos estamos en el mismo canal y comprendemos perfectamente lo que esto significa, un presunto Gojita en nivel 3 en GT posee 6400 billones de unidades. Un poder monstruoso y apoteósico. Y como ya conocemos el múltiplo del Super Saiyajin 4, esta vez, aquí, se nos presentaría un poder descomunal, apocalíptico y nunca antes visto en esta continuidad. Al final, el poderoso Gojita, Super Saiyajin fase 4, poseía al momento de su aparición una increíble cantidad de 64000 unidades de poder. Y allí estaría él, el guerrero definitivo, el más insuperable de todos. Gojita 4 había entrado en escena. Nada más, al aparecer, todos quedarían abrumados por su presencia. La Tierra, la galaxia, el universo entero, jamás habían conocido poder similar. En esta historia, Gojita era el máximo peldaño a superar. Y nada, ni nadie, lograría jamás hacerle frente siquiera. Sus golpes eran imposibles de ver por el maligno dragón Omega. Incluso, este se jactaba de golpearlo un poco más lento para que este pudiera ver así venir sus ataques. Sin embargo, estos seguían siendo imposibles de seguir. El resto de la pelea Gojita se la pasaría humillando únicamente al dragón. Tenía claramente el poder para desintegrarlo con facilidad, con meros golpes. Sin embargo, prefería seguir alardeando y seguir con esa actitud confiada. Este guerrero era aproximadamente 8000 veces más fuerte que Goku o Vegeta en Super Saiyan 4 por separado. Esto claramente puede darles una idea del exageradísimo desbalance que existía justo ahora en cuanto a estos dos. Incluso, Gogeta poseía una habilidad increíble. Una técnica que combinaba sus dos técnicas insignia. El Big Bang Kamehameha alcanzaría un poder impactante. Por si fuera poco, en muchos medios y videojuegos se le ha visto al guerrero de leyenda multiplicar este poder 100 veces. Y obviamente les diré su poder. Con esta fuerza, Gogeta sería capaz de lanzar este poderoso rayo con una potencia de 6.400.000.000.000.000.000.000 de unidades de poder. Uff, aunque claro, este es el mínimo de potencia, ya que tomamos en cuenta el poder de Goyita multiplicado por 100, íntegro Es decir, si Goyita al igual que los demás, al usar la técnica, este eleva quizá un poco más sus poderes Podría incluso llegar a las 70 mil billones de unidades al utilizarlo Logrando así 7 trillones de unidades netos en un poder capaz de vaporizar todo el universo Al final, por estar jugando y conteniéndose, el dragón sobrevivió Pero esto se debió no solo a que Goyita se confió, sino que al estar rotísima la fusión, esta también cuenta con una debilidad Claro, entre más poder tenga el usuario, menos dura la fusión Esto creando un balance, por así decirlo, que contrarresta lo rotísimo de la dance Por ende, los poderes de Gogeta se reducieron drásticamente nada más al aparecer junto con el tiempo de la fusión Al final, cuando estos estaban por acabar ya, de una vez por todas con el enemigo Ambos guerreros se separarían, finalmente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!